Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día transmitimos de películas de República Dominicana, Casa de Campo en La Romana, el resort más lujoso del Caribe. 90.000 metros cuadrados abarca esta marina que tiene capacidad para albergar yates hasta de 250 pies. Les ofrece agua, electricidad y televisión por campo. En este resort hay tres canchas de golf, 13 de tenis, una de polo y un campo de tiro. En la zona de Altos de Chabón hay un anfiteatro donde han cantado músicos de la talla de Santana, ha estado Plácido Domingo, Elton John, en fin, la lista es la riquísima. Para comodidad de los visitantes y residentes hay un helipuerto y un aeropuerto privado que recibe vuelos trasatlánticos. Y no es raro ver aquí aviones o aviones que son visitantes frecuentes. Acompáñenme a conocer este maravilloso lugar. En la zona este de República Dominicana, en el pueblo azucarero de La Romana, se ubica Casa de Campo, es el resort más completo y lujoso del Caribe. Está construido sobre 2.833 hectáreas y fue fundado en 1975, famoso, entre muchas cosas, por tener una de las 50 mejores canchas de golf en el mundo. Este es Diente de Perro, donde se celebran los más importantes torneos internacionales. Es una de las pocas canchas de golf con tantos hoyos al borde del mar. Se construyó en 1971 de una manera bastante artesanal, todo un reto para el famoso diseñador de campos de golf, Pete Dile. 300 obreros pulverizaron el coral, picando además cada piedra con sus propias manos. Los obreros cargaron la tierra en los camiones de la caña de azúcar y eran también jalados por bueyes. Muchos ricos y famosos tienen sus casas de vacaciones aquí, como Shakira y Vin Diesel, a quien se le ve frecuentemente en casa de campo. Mark Anthony también tiene una casa acá y está tan ligado a este lugar que financió íntegramente las instalaciones del orfanatorio que se construyó recientemente en el pueblo de La Romana. Como muchos otros famosos, Mark Anthony escogió este resort para celebrar su matrimonio con la modelo venezolana Shannon De Lee. Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya Una fiesta maravillosa en la que cantó Juan Luis Guerra fue su regalo de boda para Mark, de quien se hizo muy amigo en las giras gigantes con la cual visitaron nuestro país. Pero son muchísimos los famosos que visitan casa de campo con frecuencia, entre ellos Bill Gates, Bill Clinton, Eros Ramazotti, Hugh Grant, Michael Jordan y Beyonds. Cuando te llama un cliente, te dice, bueno, pues vamos a ir para allá y resulta que este cliente es el rey de Saudi Arabia. Y como ellos tenemos todas las semanas una celebridad diferente. Justin Bieber es un visitante frecuente. Alquila esta mansión, la misma que escoge Bill Gates, a quien le gusta tanto este resort que estuvo a punto de comprar una propiedad por la cual iba a pagar 12 millones de dólares. El aeropuerto de La Romana es uno de los seis que existen en República Dominicana. Recibe vuelos desde Estados Unidos, Puerto Rico, Latinoamérica, Canadá y Europa. Pero quienes vienen de cerca pueden llegar en helicóptero al helipuerto que se encuentra dentro del resort. La Marina de Casa de Campos se inauguró en el 2001. Está ubicada donde el río Chabón se une con el mar Caribe y tiene capacidad para alojar yates de hasta 300 pies y darles facilidades de agua, luz y televisión por cable. Podemos alojar más de 380 barcos desde 25 pies hasta 300 pies de tamaño y por eso pues tenemos las celebridades que vienen, ¿no? Te los encuentras, te los encuentras en la playa, te los encuentras en el campo de golf, te los encuentras cenando en la marina. Una de las zonas más peculiares de Casa de Campos es Saltos de Chabón. Es la réplica de una aldea mediterránea del siglo XVI y se construyó en 1976. Acá se han filmado varias películas, como Apocalipsis Now, King Kong y Rafa. Altos de Chabón se ha convertido en un centro cultural. Lo llaman la ciudad de los artistas. Aquí se ubica la famosa escuela de diseño de Chabón, que ha sido considerada por la revista V de Nueva York entre las 13 mejores del mundo. Está afiliada a Parsons School of Design, que es la mejor escuela de moda en Estados Unidos. Allí estudiaron Donna Karan, Mark Jacobs, Tom Ford y Narciso Rodríguez. Son dos años intensivos para graduarse en las carreras de diseño gráfico, publicitario, bellas artes o diseño de moda. Rogelio Velasco, un mexicano de Baja California, que estudiaba con nosotros viviendo aquí. Y él diseñaba la vestida de Mel Streep hace dos años que ella usaba para recibir su Oscar. Un tremendo, tremendo talento él. Las mejores universidades del mundo en diseño, como la Barangoni en Italia o Rhode Island en Estados Unidos, validan los créditos de la escuela de Chabón. Realmente la educación aquí es igual o mejor de muchas otras escuelas de arte y el precio en comparación es mucho menos. Entonces es más accesible al dominicano y al extranjero. Alex Lomsten, un sueco, estudiaba con nosotros dos años y después de dos años con la escuela, él ha decidido vivir en Londres, donde ha tenido varias exposiciones. Y eso es la prueba que después de dos años en el campo de artes plásticas, un estudiante excelente está capaz de lograr éxito. Es una escuela con nivel internacional. Eso explica por qué, además de estudiantes dominicanos, hay chicos de todas partes del mundo en sus clases. De Estados Unidos a cada joven. Y de Rusia por acá. Y de Rusia. Viniste, hola, vine. Hay una muestra puesta en las paredes de lo que ellos hacen. Sí, así estaba viendo. Y una de las cosas que aprenden en este curso es paciencia, ¿no? Porque hacerte ese dibujo a manos, ¿cuántas horas te toma? Paciencia y concentración. Si no hay concentración, la paciencia tampoco funciona. Pero además de la escuela, Altos de Chabón cuenta con un anfiteatro que tiene una capacidad para más de 5.000 personas, donde se han presentado artistas de la talla de Sting, Elton John, Santana, Julio Iglesias, Plácido Domingo y Andrea Bocelli, entre muchos más. En esta zona también hay bares y restaurantes que se llenan de gente los días que hay conciertos. Bueno, y cuando cae la noche aquí en Casa Campo, el punto de reunión es la marina. Aquí están todos los restaurantes. Y es definitivamente donde la gente viene a comer, a pasarla bien. Y un restaurant que se ha convertido en un punto de atracción para el público desde que se inauguró y siempre está lleno es este, Morela. El chef estudió nada menos que con Ferran Adrià. Y esa definitivamente es una de las razones de su éxito. Vamos a conocerlo. Bueno, y Felipe, que tenía un programa de televisión en México. Yo considero mi cocina como real, como pura. Y ese plato es algo que nos has preparado así como que de novedad, porque todavía no es en la carta, ¿no? Sí, eso todavía no es en la carta. ¿Y qué? A ver, cuéntame. Vamos a probarlo. Es un salmón al grill. Tiene una ensalada de quinoas. Tiene quinoa roja, blanca, negra. Y quinoa, que para nosotros es quinoa. Quinoa, exacto. Y en el tope tenemos una lioli de pera. Este es Gaza de Campo, un espectacular resort donde los extranjeros se sienten fascinados no solamente por la maravilla de las playas del Caribe, sino también por sus fabulosas instalaciones y la calidez y acogida que brinda el pueblo dominicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!